Entre tu amor y mi amor Clavo su garra el orgullo Y como la hierba mala Se enredó en mi corazón Por eso voy presintiendo Y con penas voy llorando Que algo en mí se va muriendo Y algo en ti se va acabando No sé hasta cuándo seguiré pensando Ni con qué fin te seguiré queriendo Si vive el corazón desesperando Y el alma desvelar Blanco y desierto Te he querido olvidar Y no he podido Ni nada puede Mi valor de hombre Porque está en el más mínimo latido Siempre pronuncia el corazón Tu nombre Tu nombre Seguiré pensando Ni con qué fin te seguiré queriendo Si vive el corazón desesperando Y el alma desvelar Y el alma desvelar Y el alma desvelar Hasta en el más mínimo latido Que tú siempre pronuncia el corazón Tu nombre Gracias por ver el video.